¿Cómo se llama el perrito que estamos haciendo? Esto, cachorro beset, paset. Cachorro beset, míralo acá. Cachorro beset. Bueno, nosotros iniciamos con los moldes y nosotros vamos haciendo las correcciones de todo. Vamos mirando que nos vaya quedando perfecto. En esto vamos a hacer los parches, lo que son los apiques sobrepuestos con puntada invisible. Ella me estaba contando que es una señora que le enseñó la puntada maravillosa. No, pero yo no la aprendí, yo no la vi, pero no es capaz. Ah, bueno, pero vamos a aprender. Bueno, ¿qué nos encontramos elaborando el día de hoy, señorina? Estamos haciendo, ¡ay! Un hermoso ratona. Mírenla aquí. Esa hermosa ratona estoy haciendo. Bueno, ella está uniendo la parte de la cabeza ya, sabe manejar la máquina, entonces le es más fácil para el armado. Aquí tiene para ensamblar los bracitos. Por acá nos encontramos elaborando, ¿qué estamos elaborando? Un portarretrato. Un portarretrato, ya le adelantó. Uy, mire cómo le está quedando maravilloso. ¿Qué está haciendo ahí? Lijándolo para que quede más parejo los bordes. Y por allá nos encontramos haciendo el serpilletero. Ese lo adelantamos la vez pasada. Y por acá nosotras vamos a pintar y ella voltó. ¿Qué vamos a pintar nosotras? Ah, bueno, ella trajo como una butaquita, creo, o algo así. No, entonces va a quedar muy cargado. Ah, Camila. A la hora de colocar uno al lado, el otro, digamos que ese tenga cuatro colores máximo, ese otro tres colores. Y el otro, otros tres colores, se va a ver bastante cargado. Esos son gustos, pero te digo que la técnica... ¿Meta? No, no se ha cargado. Ay, ¿tú qué estás pintando? Me dices que no quieres que sean tantos colores. ¿La alcancía? ¿Y vas a ahorrar mucho dinero para Navidad? Porque lo quiere hacer diferente. No, no, es trabajar. Bueno, hoy nos encontramos en el taller en Mundo Mágico de Anabel. Ya iniciamos nuestras clases de Navidad y estamos con el country. Y en estos días ya iniciamos con nuestros grupos de arte country que también van a pintar todos los bienvenidos de Navidad. Y recuerden, queridas amigas, Carrera 24A, número 102-23, Barrio Provenza.